Música Aunque Panamá es considerado como un país rico, existe la pobreza. Música El sector salud ayuda a las personas con pérdida auditiva, pero no les suministra audífonos. Música Es muy importante ayudar a las personas con pérdida auditiva, principalmente a los niños, para que puedan ir a la escuela, educarse, ser independientes y mejorar su calidad de vida. Música Nosotros en Fundación Pro Integración trabajamos para ayudar a los niños con pérdida auditiva, brindándole a ellos un audífono y una terapia oral, y de esa manera que ellos se puedan integrar a la sociedad que vivimos hoy. Música Desde 2013, la Heere World Foundation supports Fundpro with the donation of funding, expertise and hearing aids. Música Cuando visitamos Fundpro in 2014, vimos que también hay desperada necesidad de niños con pérdida auditiva, que no han beneficiado de los más poderosos de los que han ayudado. Y nos compramos a encontrar una solución para ellos. Música Y nos emocionamos que ahora, por primera vez, la Heere World Foundation está donando implantes cochleares a los niños en Panamá. Esta primera donación es un paso importante para nosotros, y esperamos que podamos traer este tipo de apoyo a proyectos en todo el mundo. Alejandro es un niño de cuatro años de edad con una pérdida auditiva profunda. Música Sin la ayuda de la fundación y de Heere World, sus padres no hubieran podido hacer sus sueños realidad. Música He sido privilegiada de que me le donen esto a mi hijo, porque no otros niños también. Porque no otros niños que tengan esta misma oportunidad que yo tengo, que mi hijo logró. Y cuando uno persevera, uno alcanza, y que esa puerta que uno toca se va a abrir. Música Música Un mes aca, la medición fue en el Hospital de Especialidades Pediátricas, y ahora es un gran día para los niños y sus familias. Mientras mostramos a los padres cómo usar el sonprocesor del cochlear implant y cómo mejorar sus habilidades de escuchar en casa. Música Y ahora ponemos los dispositivos. This can change children's lives, because once they hear properly, they will be able to develop language skills and have better educational opportunities. Ah, hello, yes. Hello, hello. Yes, you are welcome. Super, super. ¿Te faltan alguna, Karen? Ah, quiero. ¡Sí! ¿Por qué? ¿Qué, mi amor? Bueno, me sentí emocionada, gracias a Dios, porque ya veía que era un impacto más positivo, se veía, me sentí bien, gracias a Dios. Me siento emocionada de que mi hijo haya escuchado su sonido y no tengo más palabras que decir gracias, gracias, mil gracias.